En República Dominicana el tiempo pasa y los hechos tienden a no esclarecerse. Si usted recuerda el caso de la dama que trabajaba en la ferretería, que lamentablemente reaccionó en defensa propia y le quitó la vida al ciudadano chino, tres veces después María no aparece, ni viva ni muerta. Y la Policía Nacional ahora la incluye en la lista precisamente de personas a las que persigue. ¿Por qué esperar tanto tiempo para incluir a María en la lista? Será de desaparecidos, no de fugitivos. Nosotros vamos a analizar este tema para no dejarlo no solo en el olvido, sino rememorar todas las hipótesis y analizar a profundidad este caso que conmovió a la República Dominicana que gran parte de los medios de comunicación, tanto impresos, digitales, en YouTube, en radio, en televisión, análoga, fue una cobertura que generó la atención de toda la sociedad, no solo en los medios, en la opinión pública, sino en todos los sectores, guardando la diferencia. Fue un poco lo que ocurrió también con Santa Marta, el caso del abusador de Baní, en aquel diciembre, a finales de diciembre, enero. Recuerde usted, de este año recién pasado, cuando ese caso duró varias semanas, pues con este tema de María no se sabe si en realidad salió de la ferretería, si no salió. Hay muchas especulaciones, porque en realidad la familia no ha puesto ninguna denuncia que pueda ser asociada a que su vida corrió peligro o que fue afectada por una especie de venganza, ¿por qué no?, de los familiares de este chino. Yo le tengo todos los detalles. Un honor conectar con ustedes Francisco Tavares, el demócrata, el hijo de Don Pancho y Doña Fela, como siempre por acá, firme, como digo, al pie del cañón, en buen dominicano, aportando los análisis, las informaciones de todos los temas. Si usted se extraña, si demanda algún tema que no lo ha visto por más allá de la cura o por el demócrata, vaya a nuestra cuenta de Instagram, a nuestro Facebook, Twitter, por allí estamos dándole cobertura a todos los temas locales e internacionales. No lo limitamos solamente a los programas que difundimos por Romana TV, por CTV, por TVX Hispanic, por nuestras dos plataformas, sino que estamos en nuestros dos diarios de más allá de la cura y el demócrata. Búsquelo y léalo y nuestras redes sociales en un 360, cubriendo todo el acontecer nacional e internacional. Suscríbase en este momento, active la campanita, denos un like, díganos de dónde nos ven. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes de apoyo, por sus críticas, por sus recomendaciones que nos ayudan a crecer por sus piropos. Lo bueno y lo malo nos ayuda y nos motiva cuando usted nos hace un señalamiento positivo, pero también cuando nos critica, nos cuestiona. Evidentemente que si es con buena intención, es mucho mejor, pero aún no lo sea. Nosotros nos quedamos con lo mejor de cada uno de ustedes. De verdad que sí, con mucha humildad, con mucha sinceridad se los digo. Así se crece y nosotros estamos apostando a que nuestra amada República Dominicana avance. Mire, la policía indica que Frangelis María Fulcal, así se llama María como se le conoce, pero su nombre correcto es Frangelis María Fulcal Rodríguez, quien residía, era oriunda del sector de Cristo Rey, precisamente, está incluida nada más y nada menos que en la lista de prófugos. Pero ¿por qué tres meses después no se ha sabido nada de Frangelis María? Es algo extraño. Antes de compartir los datos de esta información, de antemano, la Policía Nacional en República Dominicana resuelve todos los casos. Todos los casos. Es decir, usted puede cuestionar a la policía en su actuación, en los protocolos, en que haya un policía involucrado en atraco, en asalto, en crimen organizado, en contrabando, pero, fuera de todo lo malo, que hay que cambiar, que hay que transformar de esa Policía Nacional, es muy efectiva. Nuestra policía maneja un sistema de inteligencia, una capacidad de investigación en tiempo récord, que supera a la mayoría de las policías del resto del mundo. La lista en Estados Unidos de los crímenes sin resolver es extensa, obviamente. Eso se asocia a una nación de millones de kilómetros cuadrados, de cerca de 400 o más millones de habitantes, entre los residentes permanentes, los ciudadanos y el flujo de migrantes, tanto de turistas de tránsito, hace que Estados Unidos tenga más de 400, 500 millones interactuando en su territorio. No solamente, ya en la demografía moderna no se puede solo calcular la cantidad de ciudadanos que son nativos de un territorio, como en el caso de República Dominicana, 7, 8 millones de turistas que están interactuando con nosotros, casi 3 millones, mal contados, de haitianos. Es una nación. Es decir, que entre los turistas y los haitianos, y cito a los haitianos, porque es una realidad que la presión migratoria de Haití, de manera permanente, la entrada diaria, y los haitianos que residen aquí, más los turistas que nos visitan, son algo más de 10 millones de habitantes. Si a eso usted le pone los 11 millones de habitantes, no somos 11 millones de dominicanos, los que usamos recursos de todos tipos, de movilidad, de energía, de comunicación, de alimentos. Estamos hablando de cerca de 22 millones de personas que están consumiendo, interactuando, y eso presiona la violencia y todo tipo de manifestación de los indicadores socioeconómicos. ¿Por qué esa policía, siendo tan efectiva, tres meses después es que incluye a María Furcal en la lista de prófugos? ¿Qué habrá pasado con María? A mí me parece que a María la desaparecieron. Mi criterio personal, ojalá me equivoque, es que a esta dama que reaccionó, evidentemente, de una manera, en su momento, que no se puede justificar un crimen, es totalmente lamentable. Yo me solidarizo con la familia de ese ciudadano chino. Evidentemente, hay aspectos que más adelante lo voy a compartir, del esquema de violencia, de la explotación laboral, de todos los aspectos, pero no se le puede dar cabida a que nadie le quite la vida a ningún ser humano. Evidentemente que, cuando se mira este panorama, este caso, es una excepción, porque ella no planificó esa acción, no fue premeditado. Evidentemente que la acción se llevó a cabo, le quitó la vida prácticamente de manera instantánea a este ciudadano chino, pero a mí no me luce que María se haya logrado esconder, como lo hizo el abusador de Baní, que fíjese que duraron un mes buscándole y estaba en un fulgón al lado del destacamento, pero con las protecciones y con el poder concebido de militares y políticos, en ese caso de Santa de Baní. En este caso, una muchacha de Cristo Rey, de Caso Recurso, con tres hijos, que ganaba unos nueve mil pesos al mes, no va a tener la capacidad de desaparecer ella misma. Ojalá que María esté sana y salva, evidentemente, porque es sumamente preocupante que se haya tomado justicia por su cuenta en este caso. Y nosotros no podemos dejar a nuestra ciudadana, a nuestra compatriota. Tiene que pagar en justicia, sí, pero no de otra manera que no sea yendo a donde un juez, para que sea un juez el que determine si ella actúa en defensa propia, cuáles fueron los agravantes, los atenuantes que le llevaron a ella, evidentemente, a esta reacción y cuál sería la justa medida en términos de su culpabilidad en materia penal, cuál sería la condena más latza, la decisión que toma un juez. Pero para eso, María tiene que aparecer y es muy difícil esta situación. En la opinión del demócrata, le cuento más detalles de este caso, que no podemos dejar en el olvido, reitero, mucha gente dice que María no salió de la ferretería. Yo no creo que haya sido así, evidentemente, la familia juega un rol clave. A mí me gustaría saber qué piensa la familia, si la familia ha tenido contacto con ella, si la familia no hubiese recibido ninguna información, ninguna comunicación, lo lógico es que hace mucho tiempo ya, no tres meses después, que la familia hubiese denunciado que a María le pasó algo. Entonces, no creo que la familia de María se haga cómplice de una situación en la que no haya sabido nada de ella en tres meses, con sus hijos, con su padre, con sus hermanos, sus seres queridos, y que sea una situación que se salga de la racionalidad. Si María ha tenido contacto con sus familiares, entonces, evidentemente, está sana y salva, que es lo que se espera, pero tiene el apoyo muy bien, porque esos ciudadanos chinos, familiares de ese individuo que perdió la vida a manos de María, también tienen poder y lo que ellos quieren es justicia. Les cuento los detalles en este análisis de inmediato, en la opinión del demócrata. Bueno, muchas gracias, dígame de dónde nos ve, recuerde que tenemos a Patreon, apóyenos, suscríbase a Patreon, con su tarjeta de crédito usted puede sumarse y aportar lo que guste, desde un dólar en adelante, es 100% seguro, al igual que la suscripción. Suscríbase a Más Allá de la Curva y al Demócrata, es gratis, totalmente confidencial, nadie sabe si usted está suscrito o no, como siempre le digo, menos de un 10% de todos los millones que nos ven cada 30 días, más de 2 millones de personas nos ven en nuestras plataformas, y menos de un 10% está suscrito. Ayúdenos a crecer, le estamos compartiendo esta promo con los números de contacto para que usted se anuncie en nuestra plataforma del demócrata de Más Allá de la Curva por nuestros canales con alcance nacional, donde se transmite el demócrata un paquete que combina televisión local, análoga de 8 a 9 de la noche y de 9 a 10 de lunes a viernes, redes sociales, nuestros diarios digitales, y la inserción de menciones por un servidor sobre imposiciones banner, bastante asequible. Si usted está en Estados Unidos, si está en Europa, en República Dominicana, no importa donde esté su marca, puede recibir nuestro respaldo. Contáctenos ahora. Mire, precisamente, después de estos tres meses de haberle dado muerte al ciudadano chino en su lugar de trabajo, Frank Yelis, comienza ahora, 90 días después, es que se visibiliza en la página de la Policía Nacional como una prófuga de la justicia. El organismo del orden colgó el pasado 25 de este mes de julio a las 3 y 13 de la tarde, apenas el aviso con una fotografía de María Fulcal Rodríguez, donde la identifica como fugitiva por primera vez mediante la orden de arresto 0010-2022 por haberle ocasionado la muerte con arma blanca a Jameson Jean. Hay que recordar que este caso, que estremeció a la República Dominicana, dio cuenta de que habían otras agresiones, de que otras personas cercanas a María habían renunciado de esa ferretería. Y la pregunta aquí clave es, ¿dónde está María? Si está sana, si está evidentemente segura, ¿cómo ha logrado escaparse de la Policía Nacional? ¿Por qué la policía espera tres meses para declarar a María como prófuga si se está buscando desde el primer día? ¿Qué piensa usted que ha pasado con María? Le pregunto. ¿Cree usted de verdad que María está sana y salva? ¿Por qué la familia se ha quedado callada? ¿Será que sabe que María está bien? ¿Por qué la policía no ha encontrado a María si la mayoría de los casos la policía de este tipo y otros más complejos lo resuelve? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué piensa usted? Le pregunto. Ahora quiero leer sus comentarios. Nosotros nos vamos a mantener muy atentos al desenvolvimiento, al desarrollo de este caso que tiene bastante suspicacia. Quiero leer sus comentarios. Piense usted que María salió de la fratería, está sana y salva. ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Qué debería hacer la familia? La Policía Nacional les leo. Bendiciones.